... Amigos de usted, Michoacán, Radio Televisión en todo el estado, a través de la señal de TV Michoacán, es un placer saludarlos en esta noche de viernes, de viernes 4 de septiembre de 1998, una noche que quiere presagiar lluvia aquí en la ciudad de Morelia, y esperamos que en donde quiera que usted nos esté viendo en cualquier parte de este en el estado de Michoacán, esté gozando de un buen fin de semana y disponiéndose a presenciar también el fútbol en este fin de semana. La fecha 6 del fútbol mexicano que presenta partidos muy interesantes dentro de esta secuencia del llamado torneo de invierno. Y nosotros a lo largo de los próximos 60 minutos nos dispondremos a tratar de darle los antecedentes para que usted disfrute de un platillo futbolístico que puede resultar muy interesante. Morelia contra Pachuca, la fecha 6 de este torneo de invierno, lleva al Atlético Morelia a meterse al estadio Miguel Hidalgo y Costilla, para enfrentar a un cuadro desesperado en la urgencia de puntos. Además de señalar que es un equipo del mismo grupo, o el grupo 2 donde Atlético Morelia ocupa la segunda posición y que lleva dos derrotas en forma consecutiva. El cuadro michoacano después de haber iniciado este torneo con tres triunfos al hilo, Atlético Morelia llega al estadio Hidalgo para enfrentar a un Pachuca que no sabe lo que es la victoria en este torneo. Acaba de perder de manera contundencia, al igual que Atlético Morelia lo hizo con el CACSA, este cuadro de Pachuca cayó en la bombonera frente a Toluca, un campeón que empieza a demostrar por qué es el titular que ausenta el título en el fútbol mexicano.